Bueno, ya estamos de regreso y ahora es el momento de ver con quién conversó. Y tal vez su única, les cuento que es Dana Paola, una artista juvenil mexicana, uno de los nombres del momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, hoy en CNN Magazine conversamos con Dana Paola y a la vez en Imágenes. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida a CNN Magazine. Gracias, muchísimas gracias por todo el amor, el cariño y este espacio para Black Lives in Knockout. Dana, estás lanzando tu sexto disco de estudio, Knockout, y además viene acompañado de una nueva canción, Calla Tú, si me cuentas un poco de lo que es este especie de doble lanzamiento. Así es, estoy muy ilusionada. Ha sido un proceso de dos años de crear este álbum, el cual me hace muchísima ilusión ya poderles compartir. Es un conjunto de emociones y de creación de canciones, componer conforme me han dado experiencias para sacar Knockout, que significa básicamente un golpe, el último golpe que me ha dado el amor y pues para salir de ello y empoderar y crearlo en arte y en un álbum completo con este concepto. Entonces, es un álbum en honor a los corazones rotos, Calla Tú es el primer sencillo que habla sobre el empoderamiento femenino, sobre la violencia de género, para poder también hacer y alzar la voz contra el muchísimo. Una canción que, claro, tú lo decías, habla ahí del empoderamiento femenino y además está presentado de una manera muy llamativa, un video secuencia, donde el rojo es el protagonista principal. Si me cuentas un poco cómo llevaste visualmente esta canción. No necesitas nadie para amar, porque ya nadie la controla más. Sin ese sombra solo brillará, y jamás se volverá a callar. Calla tú. Pues bueno, fue un proceso súper rápido para crear. Yo ya tenía grabado uno de los video clips de este álbum y fue de último momento en el que sale Calla Tú para Main Single, el cual me hace muchísima ilusión, la verdad, porque es una canción, como lo vuelvo a comentar, súper potente, que habla sobre el empoderamiento, etc. Entonces fue crear el concepto en una semana y rodar el video clip, obviamente con todas sus medidas sanitarias, por todo esto de la pandemia, pero fue un gran reto, el cual me hace feliz también ser codirectora de este video y crear todo el concepto creativo. Y justo el llevar este color tan importante, que es el rojo, que también es parte de Knockout, justo todo el concepto del álbum es así. Entonces, más que nada que habla de la pasión, también de la sangre, de poder tan importante que tiene un color al momento de hablar de empoderamiento, también es algo muy curioso que quería justo incluir en este video. ¿Cómo fue la experiencia de componer este disco en pandemia? Me imagino que presentó ciertas experiencias, ciertas dificultades también a la hora de componer, con todas las limitaciones que tiene este 2020, ¿cómo te tomaste ese desafío? Pues este disco lo vengo armando desde 2018, más o menos dos años, también desde el momento en el que decidí volver a la música. Para mí era muy importante crear canciones que tuvieran un sentido real y un trasfondo, y una experiencia. Entonces, pues conforme me vieron pasando cosas, iba escribiendo todas las canciones de este álbum a raíz de ciertos momentos, relaciones, amores, desamores, hablan todo dentro de este álbum. Entonces, tuve la oportunidad en el 2020 de, pues ahora, quedarnos en casa, ya que casi nunca tenía tiempo, como de meterme en un estudio hasta tres meses y crear un álbum sin hacer absolutamente nada más. Entonces, tuve la oportunidad de montarme el estudio en casa y de crear desde aquí, de perfeccionar lo que quedará perfecto y lo que es hoy, Knockout. Entonces, creo que tiene mucho sentido, me ayudó mucho. Con la experiencia, la verdad, bastante reveladora, muy sanadora, fue terapia. La música, para mí, es terapia. Y escribir canciones me ayudó muchísimo también a poder drenar muchas emociones durante la vida. Pero, Dana, un trabajo donde, además, vemos que no solo hay espacio para canciones más bailables, más movidas, que son quizás lo que más suenan hoy día. Nos encontramos, por ejemplo, con Amor Ordinario, que es una canción bien sentida, quizás distinta a lo que se escucha actualmente. ¿Cómo surgió esta idea y qué otro estilo se mezclaría en este disco? Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me bendiste un amor que jamás existió y aquí estoy. También era algo que quería mucho hacer. Desde Dos Extraños, que fue la primera canción que escribí en toda mi vida, porque necesitaba justo como tener otra canción así. Y me encanta componer canciones en ese mundo. Yo crecí escuchando R&B, pop, baladas. Y, pues, básicamente quería como que este álbum tuviera varios momentos y que te contaron mi historia desde la 1 a la número 11. Entonces, Amor Ordinario es esta canción que te llega en un punto del álbum si lo escuchas completo en donde te rompe el corazón. Y es la canción más especial, más personal de todas. Y justo volviendo de Madrid, me puse a componer esta canción porque necesitaba drenar ese sentimiento. Y creo que hoy en día todo el mundo necesita baladas. No creo que no hay un tiempo en específico donde se escuche más o menos, sino por el momento en el que estés pasando, siempre uno busca una canción con la que te identifiques. Y hoy en día la reproducción que ha tenido esta canción se me hace increíble y lo agradezco un montón, ya que con Justo es una canción tan personal. Y este, tú lo decías, es un disco sumamente personal. Tú contabas que está basado en tus distintas experiencias amorosas de los últimos años. ¿Cómo definirías lo que ha sido esta etapa en tu vida, estos tres últimos años, por ejemplo? Déjate de amar, que no llego la hora. No bailo sola, que nunca bailo sola. Te quiero besar y te demostro ahora. Difíciles, muy difíciles emocionalmente. Yo creo que con muchas altas y bajas, sobre todo bajas. Y de entender que es justo, que nadie merece ser plato de segunda mesa de nadie ni tener un amor ordinario, ni que te quieran cuando esas personas quieran, te dar más de lo que recibes a cambio. Yo creo que él tiene que empezar justo con este descubrimiento. Lo defino como muchísimo amor propio. Tuve que entender mucho eso para poder hoy en día amar a otra persona y volver a creer en el amor, que era algo que yo no creía. Entonces, para mí ha sido un viaje gigantesco a nivel emocional, una catarsis interna de creer en el amor en sus distintas versiones. Quiero ser una novia muy mala. Dana, y este momento personal llega en el que, no sé si me equivoco, pero debe ser uno de tus momentos profesionales más importantes, más exitosos después de lo que fue Elite, con esas tres temporadas que te llevaron a una fama internacional. Ya las conocía en gran parte del continente, pero sin duda creo que Elite cambia un poco también lo que fue tu carrera. ¿Cómo tomaste lo que sucedió con la serie? Cuando la pólvora se junta con el fuego. Solo puede pasar una cosa. Explota. De maravilla. Fue un shock muy grande al momento que justo yo desde que recibo el casting por spam y me di cuenta que era justo un personaje y una oportunidad de cambiar mi vida porque era mover toda mi vida a España. No lo pensé ni dos veces. Lo necesitaba. También fue una catarsis muy grande y un proceso muy cool y muy sanador también. El crear a Lucrecia, el también ponerle cosas mías, el convivir con maravillosos seres humanos y crear hoy en día una familia muy grande como son mis compis de Elite. Bueno, fue complicado también para mí como analizar todo el boom que tenía Elite, ¿no? Creo que uno nunca está acostumbrado a este tipo de cosas. Estar expuesto en 190 países, ser número uno, el tener favoritos por aquí y por allá. Y me encanta que Lucrecia haya sido uno de ellos y se los agradezco en el alma. Es un personaje que amo, que adoro y que lo traeré en la piel siempre, siempre, siempre. No, no, no te molestes por llamar ni gritar más el mismo gol de un mar Oye, no me callas Calla Dana Paola, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por haber sido parte de CNN Magazine y mucho éxito y esperamos verte pronto por acá en Chile. Gracias, espero poder visitarlos también muy pronto. Muchas gracias, que no me gustan. Besos de Chile. Chao, listos bien. Calla Ja. Ceb. Ja. Ja. Da. Ja. Paso.